Clasificación de capital de trabajo. Capital de trabajo bruto. Se refiere al total de activos corrientes, como efectivo, inversiones corrientes, cuentas por cobrar comerciales e inventarios, es decir, el total de los recursos corrientes que posee la empresa para desarrollar normalmente sus operaciones en un momento determinado. Capital de trabajo neto, representa la diferencia entre el valor de los activos corrientes y los pasivos corrientes en la fecha de corte de estado de situación financiera. La administración del capital de trabajo es importante porque, para que una empresa opere con eficiencia, es necesario supervisar y controlar las cuentas comerciales por cobrar, los inventarios y demás activos corrientes. Para una empresa de rápido crecimiento, la importancia es aún mayor, debido a que la inversión en estos activos puede quedar fácilmente fuera de control. En resumen, la importancia de comprender que es el capital de trabajo y su administración, nos brindan herramientas que fortalecen el entendimiento del negocio a niveles de necesidades de capital, los préstamos son buenos, siempre y cuando se sepan manejar, por eso te invitamos a que el primer escenario lo tengas de la operación del día a día. Síguenos en nuestras redes sociales para más información para tu negocio.